Música 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 Por algún niño era mi viva, sería cuando era jata y supe Vemos ya con el copa en mi vato, ya ya hay cuara juiza y pulpe Vemos ya con el copa en mi vato, ya ya hay cuara juiza Vemos ya con el copa en mi vato, ya ya hay cuara juiza Vemos ya con el copa en mi vato, ya ya hay cuara juiza y pulpe Vemos ya con el copa en mi vato, ya ya hay cuara juiza Vemos ya con el copa en mi vato, ya ya hay cuara juiza y pulpe Vemos ya con el copa en mi vato, ya ya hay cuara juiza y pulpe Vemos ya con el copa en mi vato, ya ya hay cuara juiza y pulpe Vemos ya con el copa en mi vato, ya ya hay cuara juiza y pulpe Vemos ya con el copa en mi vato, ya ya hay cuara juiza y pulpe Vemos ya con el copa en mi vato, ya ya hay cuara juiza y pulpe Vemos ya con el copa en mi vato, ya hay cuara juiza y pulpe Vemos ya con el copa en mi vato, ya ya hay cuara juiza y pulpe Vemos ya con el copa en mi vato, ya ya hay cuara juiza y pulpe Vemos ya con el copa en mi vato, ya ya hay cuara juiza y pulpe Waj boca en mi vato, ya hay cuara juizado y pulpe Vemos ya con el copa en mi vato, ya voy a matar juiza y pulpe ¡Suscríbete al canal! y más no. Ajá, mima, se bote con mis penas y mala suerte, se ven hoy, mango, la muerte, se ven hoy, ya, voy a secucar. A mí que daré un beso al bohemio infortunado, o mi vaco en el lado, se acabó en la puja. Amón, beuta, mantén, déjala y pone y te beba, se acabó en la puja y te beba, se corazó pejengüe, de puja buje este, e iré teme mete, se remere a moya seba, con un jura me mete. Pero va tu estangumín, de este bueta juberába, de rompea y carapába, y bupo ya, ya, y paite. Tereza, tollo, guaité, estrella, mi, mijico, iba, a este, este, sereno, iba, con un jura me mete. Música Música De abayepo y mi, y rulo jirujiruba, la sante macuaje juma, y se ñu amina y pipe. Hoy me oyó bayete, de puti are y so viva, que se entre a poco se miva, con un jura me mete. Tereza, tollo, guaité, que se entre a poco se miva, que se entre a poco se miva, a taro año a seba, o yo, que mi, se lleje. Upeis atalle y cobera, a sayayoy, cu por alfín, o coibo yo, y bajari, con un jura me mete. Música Debeguara morenita, con las flores de mis versos, o guaje con embelesos, mi canción que es para ti. Naji ainte se moti, al negarme tiernos besos, de tus pétalos travieso, te ipu y tena mi shimi, te suplico y te cloro, que supa me cojae, que maena shereje, con tu mirada de amor, este dardo de dolor, eipe a la sheregui, a nivele ñaña se guireka se perdició. Ese hoyuelo es la causa, daigua y bomba ebe, todo es ternura y querer, ama ebondereje, añandu shembo jazze, un dolor agudo hiriente, un amor que dulcemente, oyeite poba shereje, te suplico y ten cloro, yesu kame cojae, e maena shereje, con tu mirada de amor, este dardo de dolor, eipe a la sheregui, a nivele ñaña se guireka se perdició. Ika Tunga Urae, por la virgen te lo juro, alcanzar el cielo oscuro, ayazze tafuputu, añeja aneharu, para ofrendarte en racimo, con la estrella mi cariño, para ti, yesu kame cojae, si mi canto no te encanta, se curaje, eeeteba, un recuerdo, olojeba, se resalvite sal, a cuetama, se escondí, como un niño inocente, que espera vanamente, en derete, wikuno, yesu kamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekamekame Projechare inda y catumo ay vipeina maipotunde ye guacara Peño y bañe ese angaro guaguito y con de peporende ve a iruna Oñandino guacuara jurezare panambille guandere cobekwe Anda que yo coño indeguatare se yurure cabaro moñese Música Para pico pese a ser en donde a te collero que le rozara aquí Pejaja y subimora y cuñon jure yuraja un bar en moza cojí Y pa jabe a bella jaya de bonde ye guacara y ponare le guacara Me dezay pa lleva xerejo majero ini vi paitepe xereza pepán Música Música Oye, kapeje gorej puka bumi ronderen, beoyera bonde yuru y ke Mumi baku y te binden yego tiri bose, kutira se bamborej fukuse Música 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 Mi florecita primorosa Tu mi bien soñada Con mi lánguido sentido Y también yo me confieso El encanto que tú tienes Cada vez que yo te miro Y por último te pido Soy tu amante y tu querido Amano Arapebe Amano Arapebe Soy tu amante y tu querido Y también yo me confieso Y también yo me confieso El encanto que tú tienes Y también yo me confieso Y por último te pido Soy tu amante y tu querido Amano Arabebe Yo creía en tus palabras Yo creía que me amaba Como yo te adoraba Mi florcita mentirosa Pero todo era en vano El amor que yo soñaba Ahora sé que me engañaba Mi florcita mentirosa Me perdonas Por llamarte Mentirosa, mentirosa Me perdonas Por amarte Mi florcita mentirosa Al decir que me querías Me engañaste tiernamente Me juraste falsamente Con palabras muy hermosas Pero yo guardo en mi mente Y en mi alma está grabada Tu promesa enamorada Mi florcita mentirosa Me perdonas Por llamarte Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa Me perdonas Por amarte Mi florcita mentirosa Mi florcita mentirosa Mentirosa, mentirosa De la querida Doña del alma Flor perfumada Niño azote Ven te suplico Dame la calma Te lleva aria Mando muy bien Dulce morena De mis encantos Ven de majeco Pa' que me me Eres mi sueño Y mi quebranto Baja y fue te va Y mal vive Eres mi sueño Y mi quebranto Baja y fue te va Y mal vive Baja y fue te va Baja y fue te va Hace ya mucho que yo te amaba Y no comprendes Mujer bendita de mi desvelo Tú eres mi anhelo, llevo tu mi Solo a tu lado, ayol consuelo, yepero y comateré en mi Solo a tu lado, ayol consuelo, yepero y comateré en mi Aremos mi coxeras, en brazos del sufrimiento Lo más horrible tormento, y ya te pasaré Mamorupipare y men, eres lluvé y serenapé Hacea cointe coapén, eres de guarante y cobe Mamorupipare y men, eres lluvé y serenapé Hacea cointe coapén, eres de guarante y cobe Hay cobasieros en hoy, desconsolados llorando Aunque me tiene olvidado, ay me se tenen y ven Recuja no hace en dibe, día y noche te ruego Con el amor verdadero, deben guarante y cobe Recuja no hace en dibe, día y noche te ruego Con el amor verdadero, deben guarante y cobe Hoy me llamo serendú, ay moñe minte nacame Desde hoy, desde hoy, desde hoy ¡Suscríbete! Venité calladamente recordando aquel pasado Cuando yo era tu amado, tuve a Pemilla y Coo Qué dichoso fui entonces a tu lado, amor mío Aquel tiempo tan florido, vamos y tepo y me enojo El destino fue tal vez el culpable, vida mía Ya muy pronto la alegría, oh, ho, 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 pareí Porque nunca yo creí que así terminaría Al pensar en que decías, roja el cuche, camba mí Aunque lejos ya te encuentras, yo te sigo adorando Tristemente voy mirando, va movendo los esay Y me pongo a suspirar, implorando al divino Que ampare tu camino, ja, coita neresay Ya mi pluma va ilvanando esta última estrofa Y quizás la última vez debe a ella puraje No quisiera que mis versos impaciente tu existencia Solo quiero recordar, solo quiero recordarme del ayer y salvo de mí Do, va, va, va. Hoy brotan de mi mente estrofas amorosas para decirte en ellas Pa' ella y te bebé, pa' roja' ella, mi ja' huente, ay' como a roja' el juz Morena de mi ensueño, anhelo de mi vida, mi fulgurante estrella Hoy me paco y voy a ir, siempre sufrijan guante, ayúbaro yujú Compréndeme mi amada, tú eres la más bella en quien vivo pensando Neañón temaco, anga, axé corazón, butepe, ayco bañón gatú Mi diosa venerada, mi única esperanza, a quien adoro tanto Debe en huaraño y tema, o pa' ven en ja' huaixa, genio en xemboranjú A nadie en este mundo jamás podré querer como te estoy queriendo Pendeiseiteiporaba, nemboyoyajaraba, anixenea yujube Por el cariño tuyo, mi corazón amante, se encuentra ya sediento Upe nekunu ure, ha, 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 puhane, semba eta maguide Semba eta maguide Pregoite 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 L outra ia Francesca Pregoite Pregoite Zeb el vagapurpe, y ande llara o hija pepea e terejuputu. Orecuer ande ra e, ande reje, orean e coine, ande re ra roje noine, o guaje bo putu No, no Con suelo llevo pues taba, ajabón de ti voy ari Mamoy te xere coja, guía ñoje xere sal Hara ha ne qibote amasayu pereime chápe Oigua ha mato pánembuas hándera e Arrogan de tere ke tere ko y baga ppe Ñan de llara oigna pe pere tere kuppete ¡Suscríbete! Música 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 corazón, sufriré, y me alejo por culpa de tu traición, quedará solo recuerdo, nuestro amor se diluyó, solo queda este rancho que a los dos nos codicó. Ya me voy, te burlaste de mi enfermo corazón, sufriré, y me alejo por culpa de tu traición, quedará solo recuerdo, nuestro amor se diluyó, solo queda este rancho que a los dos nos codicó. Música 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 Volve mi joya tan preciosa, acointe hoy me van de llorar, Música 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 Música